Seguimos informando desde el día de hoy está disponible el nuevo crédito Reactivate Ecuador destinado a pequeños y medianos empresarios para que puedan afrontar la crisis por el coronavirus. Yolanda Puente es dueña de la distribuidora Río Textiles en Río Bamba. Hace poco retomó sus actividades con entregas a domicilio. En su local cuenta con cuatro trabajadores. Pese a las dificultades que ha enfrentado por la emergencia sanitaria, ha decidido mantener los puestos de trabajo. Hacemos escalas cada día, les voy turnando. Es una manera de cómo ayudar, porque no solamente es para mí la situación que estamos atravesando, es a nivel de todo el país. Yolanda es una de las empresarias que cumple con las mínimas condiciones para acceder al crédito Reactivate Ecuador, el que se pone en vigencia desde este lunes 25 de mayo para quienes no hayan despedido a sus trabajadores. Las que hayan llegado a acuerdos con sus empleados, que les permite pagar la nómina de los últimos meses, tener algo de capital de trabajo y tener la tranquilidad que hoy los ecuatorianos merecen después de esta difícil situación. Este programa de créditos los pone en vigencia el gobierno nacional mediante el Banco del Pacífico, y más adelante a través de otras entidades financieras. Estos préstamos se entregarán con un interés del 5% y con seis meses de gracia. Esta es una posibilidad de levantar su negocio, asegura Yolanda. Créditos que nos pueden facilitar a solventar nuestros gastos de arriendo, de pagos a proveedores, de pagos a las chicas, al personal, y muchos más impuestos que uno como ciudadano toca cancelar. Para esta ayuda se destinarán mil millones de dólares. Karen Aro, TSE Televisión.